El CECOVA ha remitido un escrito a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en el que despliega las razones por las cuales solicita que a enfermería se le asigne una dotación económica por el esfuerzo y dedicación de los profesionales de la salud durante la actual pandemia. El CECOVA trata así de llevar a cabo una medida que Cataluña ha llevado a cabo en concepto de productividad extraordinaria con hasta 1.150 euros y con hasta 900 euros para los trabajadores de la Administración de la Generalitat que hayan desarrollado sus funciones en centros de servicios sociales de carácter residencial de personas mayores, discapacidad intelectual y física. En el escrito, la organización colegial lamenta que no se haya compensado a los profesionales de la salud tras el esfuerzo que han realizado durante la pandemia y teniendo en cuenta que es el colectivo con más trabajadores infectados. Una petición que espera respuesta, por su demostrada dedicación hace unos meses, ahora y ante lo que pueda pasar.